Un bloque de 100 gramos, como me toca este poner, 3 minutos y medio de mi casa al instituto. 20 centímetros de diámetro, ¿cuál es el ratio? 20 centímetros de diámetro, ¿cuál es el ratio? Velocidad angular, 4 pies. Coeficiente de rotabilidad, para que el cuerpo del dolor no lo abandona, se prefiere aquí. Voy a hacer un dibujo, a ver si me sale medio bien. Tengo el disco, tengo el cuerpo aquí. ¿Te quieres callar? ¿Qué fuerza actúas? La fuerza centrípeta y el rozamiento que es padre. En cuanto esto sea más grande que esto, se va a ser más grande. Así que la fuerza de rozamiento tiene que ser igual a la fuerza centrípeta. Fuerza de rozamiento igual a la fuerza centrípeta. La fuerza centrípeta tiene dos formas. La una es una masa por velocidad al cuadrado más pido r, y la otra es masa por velocidad al cuadrado más pido r. Cuando esa, porque esa notamintos mu por n, mu, me piden mu. es mu, por la masa, por 0,12, por 9,12, perdón, tiene que ser igual a la masa, que la masa lo incluye, por velocidad angular al cuadrado, por el radio, por el 0,1 pi, ¿sí? Así que mu da, no sabe, da, pues da la pica, 0,4, entonces a la pica la pica la pica, eso, a la dematial. 1,2,21. Pues ahora 1,2,21, Es byme, se puede calcular. 0,144 es la misma, la misma. A lo mejor que lo ha hecho con el diámetro, en vez de con el radio. A mi 0.4. Pues uno de los 21, pero no. Pero a elevar cuadrado. No ha puesto el 4p al cuadrado a lo mejor. Si, sale, sale. Hombre, pero vamos a torcer el cuadrado. Si, sale. A mi 0.4. A mi 0.4. A mi 0.4. Si, es justo la mitad. Si, a mi da 0.4. Porque no lo ha puesto el 4p al cuadrado a lo mejor. Entonces no me voy a utilizar a la capuera. Y ahora por 3p. Es que si lo pongo sin paréntesis, me da 0.4. Si lo pongo sin paréntesis, me da 0.4. Si lo pongo sin paréntesis, me da un 0.4. Si lo pongo sin paréntesis, me da un 0.4. Porque el 4p, tú pones 4pi entre paréntesis. Yo le doy al cuadrado y salgo con el 2. de... Es que lo tiene que poner entre pareces. Lo has puesto entre pareces, sí, no... Pero no las 21. Y cuánto te supone... La de la misura que... ...es un usuario, no es lo que puede... ...es un servicio... Está equivocado, ¿sí? Lo has hecho con 0.2 Ah, no, con 0.2 Te va a hacer una sencilla. Ah, no, con 0.2 Te va a hacer una sencilla. Pero yo lo he hecho más, ¿no? Sí, yo le he hecho una bronca. ¿A quién? ¿A quién? Vamos a tomar un poco más. Vamos a volver al doble. No, te da la mitad. ¿Verdad? Da lo mismo, al menos lo mismo si pongo 0.2 Sí, sí, sí. Esto es un cachondeo. Yo da el doble. Si pones 0.2, 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 da el doble. Está equivocado. Dale el doble. Es un cachondeo. Yo creo que está equivocado. Se equivocado bastante. Ay, ay, el bombi. Si pones que se equivocada. Mira, así ponemos... Si ponemos... La mitad de la mitad. Y lo de... Si pones la mitad de la mitad, si pones 0.05, da. Si pones la mitad. Si pones la mitad. Pero cuando venga... No, no, vale. Se vio cuando se estirla. Es que esta es la mitad de la mitad. Pues si... Ok. Gracias.